Este es un ritmo rico Suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar así Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás así Desde hace tiempo quería invitarte a que bailes suavecito Porque bailando nene tú me gustas, es que lo haces muy bonito Será tu cuerpo al bailar, tu cadencio sumenear Será tu cara tan linda que a todos fascina y ponías un mirar Cuando bailas la cumbia, el rap y la salsa me pongo a teblar Sabrosura con los primeritos de Colombia Este es un ritmo rico Suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar así Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás así Este es un ritmo rico Suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar así Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás así Cuando tú bailas suave, tus caderas arrebatan, desesperan Y cuando las cumbia te hacen ruedas, enloqueces a cualquiera Será tu cuerpo al bailar, tu cadencio sumenear Será tu cara tan linda que a todos fascina y ponías un mirar Y cuando bailas la cumbia, el rap y la salsa me pongo a teblar ¡Upa! ¡Sabrosura! ¡Bienvenido, sí, claro! Este es un ritmo rico Suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar así Con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás así ¡Ey! Primeritos, claro